¿Pequeños cambios en circuitos evitarían lesiones? ¿Denny debería haber pasado en dos relevos? Les hablo su amigo Oscar, antes del canal les invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que de esta forma no te pierdas ninguno de los detalles de Hexatlón Estados Unidos. Pero bueno el motivo de este videito es para platicar de algunos temillas que se me hicieron muy interesantes, comenzando nuevamente con Julín, y es que en esta competencia pudimos ver dos factores, en primer lugar que rojos cambiaron de fórmula, en lugar de estar presionando a Julín, pues la motivaban, mientras que nuevamente teniendo el factor de que quedaba a una pieza en los tiros finales, la verdad no se que pasa que siempre se queda a una pieza del tiro final, o sea si tiene que derribar 3 piezas la famosa, pues solo termina tirando 2, y en la última pieza como que se bloquea y no la tira. Ahora que en la competencia del día de ayer, si se convirtió en factor pero en contra de los famosos, esto viendo que estuvo cediendo 3 puntos, pero aun así viendo como rojos siguen apoyándola, en ningún momento vemos como algún comentario negativo en contra de la famosa. Ahora que del otro lado de la moneda, hemos visto que Nate ha recuperado su nivel, después de esa pequeña lesión que tuvo, pues ahora nuevamente fue el famoso que aportó más para ellos, demostrando velocidad y puntería, mientras que de la de contenientes los más poderosos fueron Denny e Isaia, y es que hablando específicamente de Denny, pues seguidores contendientes mencionaron que Denny fue la que debería haber pasado en el relevo final, o sea, sabíamos que pues apenas había dejado ir la victoria para contendientes, fallando el punto final, pero dejaron ir a Naomi, contendiente que no andaba muy fina ese día, siendo a mi consideración, esto uno de los factores por los que contendientes terminaron perdiendo. Ahora que como último tema, tenemos el factor de que el día de mañana veremos como rojos y azules competirán por la fortaleza, pero esto será en el circuito de noche, circuito de mina, y es que en una de las escenas nos hace pensar algo, y es que vemos que Keta resbala y cae, por lo que seguidores comenzaron a mencionar que ya deberían cuidar más a los atletas, esto porque en esta temporada tan solo contenientes han tenido bastantes salidas por lesiones, por lo que no es tan necesario que sigan exponiendo a los atletas en estos circuitos, deberían hacer pequeños cambios como pista antiderrapante, para que cuando está mojado no se caigan, cambios que la verdad son muy pequeños, pero que harían un gran cambio al evitar lesiones de atletas, pero bueno ustedes que opinan amigos, estaré leyendo todas opiniones, así mismo no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, así como regalarnos un super like al videito si te gustó, de igual forma amigos agradecer y se pueden suscribir a nuestro nuevo canal llamado Yo Soy Rops, con videos muy divertidos, les encantará, repito amigos, Yo Soy Rops, espero les haya encantado este videito y hasta la próxima.